El viaje Vuela el tiempo, vuela Y las palabras quedan sumidas, ocultas bajo la hierba Vuelan las horas, los años, la vida vuela Y los juramentos se desvíen en un solo cauce con los besos Vuelan los corazones, el ideal, las horas de amor Los labios y los rostros que miran Todo vuela, vuela en torno nuestro Por siempre El viaje, uno de los muchísimos poemas de la memoria del espejo El nuevo CD de Claudio y Gustavo Claudio, poeta, Gustavo, músico Juntos en un mismo proyecto En un proyecto que va a continuar, supongo Que es unir, fusionar en un mismo arte, poesía y música ¿Cómo se come eso? Exactamente, bueno, pues hoy día lo que hay que hacer con la poesía Yo creo, y ya lo vemos en el sitio donde estamos haciendo nuestra entrevista La juventud La juventud necesita música con el texto escrito El texto escrito se oye y se entiende mucho mejor en el ambiente cultural donde se expresa la juventud Y en eso, pues, me he relacionado con Gustavo Que ha musicalizado los poemas Los ha compuesto las músicas Es profesor para los poemas De este libro, ¿no? De este cassette y compañía que sacamos ¿Qué cuentas? ¿Qué contáis los dos en la memoria del espejo? Sobre todo, yo creo que son sensaciones Sensaciones de alguien que ha escrito su vivencia A través de, bueno, para mí lo que puede ser la forma más bella De expresar los sentimientos que puede ser la poesía En mi caso, puede ser intentar darle ese envolvente, ese clima a la poesía Para ayudarla, para que entre, para que penetre directamente a la persona que lo escuche Poesía que conjuga música, como yo decía, literatura y música Pero además hay una conjunción ideológica, ¿no? Una conjunción de sentimientos también Claudio es argentino y nos habla también desde Argentina Cuéntanos un poco Exactamente, bueno, lo que retrato en la memoria del espejo Son diversas situaciones del hombre Donde el oyente o el lector Se puede ver representado perfectamente Y puede entender un poco el panorama De este final de siglo que nos toca vivir Entonces, para un mensaje directo que estamos haciendo para la juventud Es que no estén afuera de la temática general que se vive Y que se puede hacer todo eso a través de poesía Sin contaminar el hecho artístico El hecho artístico es música y poesía Poesía comprometida que también ha sabido plasmar en una vertiente muy audiovisual, ¿no? Exactamente, porque lo que estamos haciendo es intentar a través de la música y la poesía Convertir nuestros poemas musicales, que se podría decir, en videoclips El videoclip hoy día es el hecho cultural básico de la juventud Hoy día la gente joven ve mucho más videoclip que otra expresión cultural O sea, la poesía, el gran futuro de la poesía es que entre plenamente en los medios de masa En los medios de difusión masivos Y si por esto tiene que aliarse a las otras artes que es la música y la imagen Me parece, claro, el feliz casamiento de este fin de siglo O sea, me parece excelente O sea, lo que han soñado todas las vanguardias Escultura, música, imagen y letra juntas Y adaptado al tiempo en que estamos Exactamente, eso es lo que estamos luchando Y es lo que creo que puede ser una buena entrada en el siglo XXI